Bueno Jorge, gran feria, ¿no? Cerrando esta feria nacional equina con broche de oro. Espectacular. ¿El sentimiento de este triunfo? Todo de la mano de Dios. Dios quiso que la Yegua y yo quedáramos campeones. Lo estábamos buscando con mucha fe y sí se pudo, sí se pudo. ¿Cuánto hace que tiene esta Yegua o su triunfo? Dos años. ¿Dos años? Sí, señor. ¿Y en estos dos años cuál ha sido el triunfo más importante? Copa América y esta. Sí. Copa América y esta es una bendición. Es una bendición. ¿Cuándo el juez está dando la explicación y declara gran campeón de esa sensación que sentiste? Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. ¿Y no estoy al cielo y qué le dijiste a Dios? Sí pudimos. Sí pudimos. ¿Y a quién le dedica este triunfo Jorge? Mi familia, mi equipo de trabajo, la gente que me quiere, que me apoya. Bueno Maurito, de verdad que en buena hora lo felicito. No le pague, señor. ¿Usted se ha sido porque es el gobierno ese? Muchas gracias. Jorge Betancur, el gran campeón del trote y galón. El gran campeón del trote y galón. Gracias a ti. El campeón del trote y galón. El campeón del trote. Con tal cual, el campeón del trote. ¿No te hay que escuchar más, el campeón del trote? ¿No te hay que escuchar más, el campeón del trote? ¿No te hay que escuchar más, el campeón del trote? ¿No te hay que escuchar más, el campeón del trote? ¿No te hay que escuchar más, el campeón del trote? ¿No te hay que escuchar más, el campeón del trote? ¿No te hay que escuchar más, el campeón del trote? ¡Gracias!